Un lote muy grande, un lote gigantesco, un lote grande, un lote casi de medio acre. Esta es la cocina, falta electrodomésticos. Esta es la sala comedor, falta aquí un mueble de la cocina. Esta es la piscina. Y una piscina cerrada. Esta es la sala comedor, alcoba con una chimenea. Esta es la primera pieza con su clóset y con vista a la piscina. Este es el primer baño, falta el gabinete del baño. Esta es la segunda pieza con su clóset, con vista a la parte de afuera. Este es un clóset social, un clóset para las toallas. Esta es la sala comedor, la piscina, un gabinete, la cocina. Aquí volvemos a salir más. Este es el garaje, tiene aire acondicionado central. Este es el garaje. Un garaje eléctrico con la puerta de salida, con el calentador de agua. Aquí es la lavadora y secadora. Tiene calentador de agua. Y esta es la pieza principal, con su clóset. Tiene dos clóset grandes. Tiene su baño, su baño completo, con ducha y tina. Y tiene su vista a la piscina. Vista a la piscina. Una casa muy bonita. Llamar a Sergio Jaramillo. 239-645-60-17. La parte de afuera. Tiene un parqueadero grande. Tiene también un lote grande. Tiene agua en la ciudad. Tiene acernos de la ciudad. Está en una especie como de esquina. Muy bonita. Cerca de las vías principales. Con todo. Llamar a Sergio Jaramillo. Muchas gracias.